Cuando el Señor me dijo Yo te busco Yo te busco Recíbeme adoración Salud Salud Venidame Salud Salud Te doy gracias a tu adiós Pone que me respetaste la vida Eso es, Padre Tierra Eso es, Señor Dios, que no me ha devuelto Si fue, si fue Eso es, eso es Yo te busco Eso es, eso es, eso es Yo te busco Recibe de adoración Y otra vez, vamos a dos Yo te busco Yo te busco Dígalo, dígalo, dígalo Un juego de mi corazón Me anheló Me necesito Te amo Más que mi ser Y otra vez Te anhelo Eso es, eso es Te necesito Te amo Más que mi ser Aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!